Continuamos en esta noche, nos acompaña Luis Carrión Cruz, uno de los miembros de la Dirección Nacional Histórica del Frente Sandinista que lideró la insurrección nacional contra Somoza. Luis Carrión fue en los años 80 viceministro del Interior y también ministro de Economía y desde mediados de los años 90 es uno de los antiguos dirigentes sandinistas que de forma sistemática ha cuestionado la deriva autoritaria del comandante Daniel Ortega. Buenas noches Luis. Buenas noches Carlos. Tu valoración sobre el momento en que se encuentra hoy el país después de estos 54 días de rebelión cívica contra el presidente Daniel Ortega que en algún momento ha intentado descalificar este movimiento como que si fuera parte de una conspiración externa. Bien, esa idea es completamente absurda Carlos, de que un movimiento de esta magnitud, de esta durabilidad y firmeza de la gente pueda ser objeto de una conspiración de nadie. Esto es un alzamiento cívico, pacífico, de decenas de miles de nicaragüenses que a esta altura reclaman la salida de Daniel Ortega del poder. Entonces, yo creo que no tiene ninguna base, ningún sentido esa clase de afirmaciones. ¿Qué queda del frente sandinista? ¿Dónde están los sandinistas? Algunos dicen que están en las barricadas luchando contra Ortega, otros dicen que hay unos cuadros que están agrupados en torno al gobierno, en torno al partido frente sandinista que lo están respaldando. El frente sandinista para mí no existe. El frente sandinista fue completamente destruido por Daniel Ortega. En primer lugar, acabó con toda la institucionalidad partidaria y él y Rosario se convirtieron en la cabeza de un grupo que es instrumento de los intereses de ellos, básicamente. Pero no es un partido, no existe partido. Y creo que de alguna manera también destruyeron el sandinismo. Indiscutiblemente que hay sandinistas, principalmente sandinistas de la base, que todavía tenían valores y principios de los que se cultivaron por el sandinismo, que están sumados a las protestas, que están en las barricadas. Y hemos visto como incluso han caído víctimas, gente que está directamente asociada, o son hijos, o son parientes muy cercanos de cuadros que están vinculados al gobierno. Entonces, yo creo que hay una división, una minoría, y probablemente la que tiene mayores intereses creados, se mantiene pegada a Daniel y a Rosario. Y una gran base, ya los abandonó. Y ellos están, dentro de lo que podríamos llamar el sandinismo, aislados. Por ejemplo, el levantamiento de Masaya. Domingo pasado nosotros presentamos aquí un reportaje de Masaya de más de 200 barricadas. La gente dice, esto es su mecanismo de autodefensa. Igual lo que está ocurriendo en Quinotepe, y ahora también en León. Y sin embargo, esta no es una insurrección armada como la que se dio en 1978 y 1979. Y la gente pregunta, bueno, ¿y quién está detrás de esa barricada? Los jóvenes, la población en su conjunto, que los apoya. Esa barricada no se podría sostener si no hubiese comida, si no hubiese medicamentos, si no hubiese posibilidad de que la gente descansara y se mantuviera la barricada permanentemente respaldada. Entonces, eso nadie lo puede organizar. Eso es imposible. Nadie puede organizar eso. Eso ocurre como un fenómeno que nace espontáneamente de la gente. Y se han ido convirtiendo en mecanismos de protección y defensa ante la represión indiscriminada que ha desatado Daniel Ortega. En una de las pocas intervenciones que Daniel Ortega ha tenido en esta crisis durante la primera semana, él incluso alegó de que los estudiantes universitarios no sabían nada, ni siquiera de la seguridad social, y que estaban siendo instrumentalizadas por partidos políticos. No lo mencionó con su nombre, pero mucha gente advirtió que se estaba refiriendo al MRS, al Movimiento Renovador Sandinista, que para este gobierno en estos años ha sido visto como una especie de bestia negra que está en todas las conspiraciones, en todas las protestas en contra del régimen. Mira, el MRS viene luchando desde hace muchos años y advirtiendo sobre la deriva dictatorial que venía siguiendo Daniel Ortega. El MRS estuvo en decenas de miércoles de protesta, el MRS acompañó a los enfermos de insuficiencia renal crónica, ha acompañado muchas luchas sociales. Entonces, el MRS sí tiene una historia de lucha por la democracia y en contra de la dictadura que se vino constituyendo. Y el MRS en este momento, igual que miles de personas que autoconvocada, también está contribuyendo con esta lucha. ¿Cómo ves la salida de esta crisis? Se está esperando que en las próximas horas, que en los próximos días, el presidente Ortega anuncie algunas concesiones, como ya se lo adelantó a representantes del Senado norteamericano, en la que supuestamente estaría dispuesto a recortar el periodo presidencial, su periodo, como lo hizo en 1989, a ofrecer algunas reformas electorales por el conducto de la Organización de Estados Americanos, pero manteniéndose él en el poder. Eso no es público, pero es lo que se supone, lo que se espera, que anuncie como una concesión. Bien, yo creo que eso no permitiría superar la crisis. La gente en las calles está pidiendo que Ortega se vaya. Y realmente temen que cada día que está Ortega en el poder, bajo cualquier circunstancia, la represión, los asesinatos, los crímenes van a continuar. Y eso es inaceptable. Aquí hay que detener la represión. Y Ortega ha demostrado que ni tiene voluntad o a lo mejor incluso en algún aspecto está perdido de capacidad. Entonces tiene que ir. No hay opción. Y eso no es algo que diga yo. Eso es la necesidad de la población, es la necesidad del país como única manera de recuperar la paz. También se ha convocado para el día de mañana a un paro nacional empresarial de 24 horas que se suma al paro ciudadano. Los organizadores esperan que tenga algún impacto en el sector público. Han llamado abiertamente a los empleados públicos a no asistir a su trabajo. ¿Crees que tiene capacidad este movimiento de impactar en las estructuras del gobierno? Bueno, yo creo que la lucha general ya ha impactado en las estructuras del gobierno. El gobierno tenía la capacidad de movilizar casi el 100% de los empleados públicos a todas sus actividades partidistas. Ahora es evidente que ha perdido capacidad de hacer eso. O sea, muchísima gente dentro del sector público simplemente desconoce los llamados o se resiste asistir y el gobierno no ha podido hacer nada para cambiar eso. De tal manera que este llamado al paro nacional más las amenazas y el terror que infunden las famosas camionetas llenas de civiles armados van a contribuir, creo yo, a que la asistencia de los trabajadores a las instituciones públicas sea mínima. Ahora, este paro, ¿qué efecto puede tener como factor de presión? Los organizadores dicen solamente por 24 horas. La historia de los paros en Nicaragua en 1978-79 es un contexto histórico diferente porque estaba relacionado con levantamientos armados, con movimientos insurreccionales. Los que vivimos esa época y los que estaban entonces al frente de empresas del sector privado dicen que esos paros no produjeron la caída de Somoza. La caída de Somoza, al final de cuentas, la produjo la insurrección general. Ya, efectivamente. Pero el paro se suma a un movimiento gigante del pueblo porque Ortega se vaya. Y sube, digamos, le da una vuelta a la presión que se le está poniendo a Ortega. Pero además se manda un mensaje al mundo. Es decir, esto no es un tema de estudiantes. Esto no es una lucha de unos cuantos jóvenes. Esto es una lucha nacional. Incluso los sectores que tuvieron un compromiso con Daniel Ortega y que formaban parte del famoso modelo de diálogo y concertación, es decir, lo han abandonado y no solo lo han abandonado, están dando pasos concretos para poner presión. Yo creo que eso tiene un impacto importante. ¿Qué se vislumbra desde tu perspectiva en relación al futuro del diálogo nacional? Es decir, los obispos de la conferencia episcopal están esperando desde el jueves de la semana pasada una respuesta del gobierno. Ortega dijo, Ortega pidió unos días para reflexionar y lo que ha habido son cuatro días de represión, cinco días de despliegue de las bandas paramilitares. Ahora pareciera que la ola vuelve otra vez hacia la posibilidad de que se reintabre el diálogo nacional. El presidente llegará ahí o enviará a su representante nuevamente con una agenda limitada como la que ya se advierte. Recorte de elecciones, manteniendo a Daniel Ortega y su esposa el control del Estado y la presidencia del país. ¿Puede la alianza cívica, el contrapeso que tiene el gobierno modificar esa situación? Mira, el diálogo es un reflejo de lo que está ocurriendo en las calles y de la correlación de fuerzas que existe entre el movimiento cívico y el gobierno. Daniel Ortega, yo pienso que solo hará concesiones importantes en la medida en que esté suficientemente debilitado. Y eso es parte de sus características, ¿verdad? Pero el diálogo es el instrumento. Es decir, no es la habilidad que puedan tener los dialogantes lo que va a dar este resultado o otro resultado. Es simplemente la mesa donde se tiene que expresar la ruta para la democratización y una ruta que sea suficientemente convincente para que la gente se desmovilice. En una revolución pacífica, un momento clave de inflexión es cuando los que reprimen ya no pueden reprimir porque hay mucha gente que tendrían que matar o simplemente porque por sus propias convicciones convicciones o por otras razones deciden no hacerlo. Hoy se conoció una carta abierta a la Policía Nacional que suscriben más de 4.000 ciudadanos, hombres y mujeres de diferentes sectores sociales en los que le dicen a la policía que no reprima. ¿Pueden los oficiales de la policía o los policías de base negarse a cumplir órdenes de sus jefes o órdenes de la presidencia? Sí, mira, los altos mandos de la policía están muy comprometidos con el régimen de Ortega, pero no necesariamente la inmensa base que es la que anda operando en las calles, la que anda ejecutando las órdenes de sus superiores. Esta gente, tal vez es difícil que se nieguen a reprimir, pero pueden abandonar, pueden y si eso ocurre masivamente nosotros podemos ver una disolución de la policía, lo que le quitaría a Daniel Ortega casi la última base de apoyo que tiene. Entonces yo sí creo que, y deben de saber los policías de base, que este movimiento los acoge, que no hay ánimo revanchista ni ánimo vengativo y que solo aquellos que hayan mostrado saña y hayan mostrado una voluntad obvia de reprimir o de matar, son los que no tienen cabida, pero todos los demás sí. Dijiste, es casi la última base de apoyo, pero hay otra que es la de las bandas paramilitares que las hemos visto desplegadas en camionetas, algunas ya con banderas del Frente Sandinista, custodiadas por policía. El ejército de Nicaragua debe actuar. El ejército dice que no va a reprimir a la gente, pero el ejército tiene un mandato constitucional de que en este país no existan otros cuerpos armados que lo que dice la ley, y bajo esa justificación han andado extinguiendo, eliminando a bandas armadas en el norte que ellos dicen que son delincuenciales, a que ellos dicen que tienen motivaciones políticas. ¿Puede el ejército desarmar a los paramilitares? Bien, en un inicio, cuando esto empezó y el ejército declaró de que no iba a intervenir, eso fue visto como una declaración positiva. Pero porque se asumía que, mal que bien, con represión policial, era una lucha cívica, una lucha política. ¿Pero qué ha pasado? Daniel Ortega ha desatado el terror, ha armado civiles y les ha soltado las manos para la represión. Es decir, entonces ahora ya no es la policía reprimiendo solamente, es la policía con grupos que no puedo llamar menos que terroristas. En ese sentido, el ejército está obligado a desarmarlo. Se supone que es la única institución que está autorizada por la Constitución para tener el monopolio de la fuerza y el monopolio de las armas. De tal manera que para mí la pasividad del ejército a esta altura en cuanto a no desarmar estos grupos hace que esté colocándose del lado de Daniel Ortega. Es decir, ¿estaría en una situación de alineamiento, de complicidad? Sí, está de una complicidad pasiva. Es decir, no basta que no salga a reprimir. ¿Verdad? Eso es lo mínimo que se espera del ejército. Tiene que actuar para evitar la masacre que está ocurriendo. Eso es una mala señal para quienes desde otras perspectivas han dicho que esperan que el ejército juegue un rol estabilizador en una situación límite. Cuando el país tenga que resolver el problema de cómo sale definitivamente del poder. Daniel Ortega dicen el ejército va a jugar un papel estabilizador. ¿Cómo lo ve? Mira, a mí me parece que el papel del ejército es este que yo estoy mencionando. ¿Verdad? Yo creo que el ejército no debe tener una intervención más allá de cumplir las funciones que la misma Constitución y la ley le mandan. ¿Verdad? La estabilización tiene que venir de un consenso político de la mayoría de la fuerza y que tenga el respaldo de la población civil. Yo no veo cómo el ejército puede activamente jugar un papel de estabilizador excepto en cuanto se mantiene incólume como institución y desarma a estos grupos armados. Gracias Luis Carrión Cruz. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!